En esta tripulación hay un impostor Y tendremos que descubrir quién es Hoy jugaremos a Mangus en Minecraft Tendremos un impostor suelto Y debemos atraparlo Pero para acabar con él tendremos que hacer tareas Reparar sabotajes y revisar cámaras Pero hay que tener cuidado Porque el impostor puede estar acechándonos En silencio en este momento chicos Ha empezado la ronda Así que yo me voy a ir a hacer tareitas Hasta la próxima Yo también A ver que tareas yo tengo por aquí Tengo una tarea en navegación Uy hermano Tengo bastante mías pero no me voy a tocar Un impostor cerca por aquí Navegación era aquí verdad Aquí hay una tarea Y esto es Voy a activar todo esto Le estoy arreglado la misión de navegación Se aclaró un poco esto Hombre Rancor Alejado guacho Tú eres el impostor verdad Eres tú No no a ti no te pica un poquito Lo que viene siendo de la mano Que quieres matar a alguien No hermano no 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 Mira soy Soy totalmente inocente Donde me ves de pies a cabeza Mira te voy hasta una vueltita Yo te veo muy sospechoso Llevas una mochila rara No que no Oye Rancor ¿Qué tal si vamos nosotros Así en Con pinche Y vamos a buscar Cadáveres Dale vamos Vamos A ver yo no quiero contrarme cadáveres Por mi que no muere a nadie Encontrar al asesino es mejor Oh si Encontramos al asesino En pleno acto A ver por aquí Oh mira Ahí está El asesino Ahí está Emi Esa es la impostora Eres tú la impostora ¿Verdad? Pero Pero con qué derecho Dice que yo soy impostora Mira mi carita Yo no puedo hacer impostora Hermano Rancor No sé No sé Yo Yo No No Hermano Esa Lessie Esa Lessie ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien tocó el botón? Perdón muchachos Yo estoy en pánico Yo Vi a Lessie Viniendo hacia mi Y corriendo Pero Pero pues estaba corriendo Por la nave ¿Por qué tocaste el botón? Espera Espera Falta alguien Falta alguien Galachito Oye Siempre muere Galachito En todos los fuegos Me es tonto Seguro lo mataste Y tocaste el botón ¿Qué dices? No, no, no Yo estaba Yo estaba con Rancor Yo estaba con Capi Exactamente Pues entonces eres su cómplice Espérate Yo no vi en ningún momento A sui Dani A Emi si la vi Ni a Dani Es cierto Lo vi por ahí La miro Y me miró Estabas ahorita con Alexi Con electricidad Pero si a ti te vine Están compinchados Están compinchados Pero si a ti te vi viniendo De navegación Yo también quiero un compinchado Oye A ver, a ver, a ver Chicos ¿Saben qué? Nadie sabe dónde estaba el cadáver Así que no tenemos pisas de nadie Vale, vamos a esquipear Yo digo esquipe Ahí está Esquipeamos Yo no fui Yo no fui A ver, vente Vente A ver, a aproximar Yo me voy con Rancor, hermano Yo no confío Ven conmigo, ven conmigo En ti confío, en ti confío En los demás no No, tú vente de mí Es que la cara La cara bonita Suena más apechosa Sí, tienes que entender eso No sé Tengo bastante miedo Para mí es uno de ellos dos Y pueden estar compinchados ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado ¡Ay, ay, ay! ¡No me anden levantando falso! ¡No me anden levantando falso! ¡Soy el asesino! ¡Compruébalo! ¡Demuéstalo! ¡Demuéstalo! A ver, yo te veo un poco de rojito En los pies, eh, carnal Pues claro Bueno, a ver Yo voy a Rancor Rojo Por todo el cuerpo, eh Porque así soy yo Bueno, yo me alejo Yo me voy de ustedes Yo no quiero saber nada de ustedes Yo no me acerco Yo no me acerco Yo me voy a poner a hacer más tareitas Tengo una tarea En mi store right here A ver Esto, tengo que botar basura espacial Ok, vale Aquí tengo esta tareita Voy a ponérmela a hacer Uy, aquí está ¡No! ¡No! ¡El oxígeno! ¡No! Yo estoy dentro de esta De esta cosa Tengo que acabar esta tarea ¡Listo! ¡La acabé! Ok, ok ¡Oxígeno, chicos! ¡Aquí viene el oxígeno! ¡Rápido! ¡Se acabó el oxígeno! ¡Se acabó el oxígeno! ¡Se acabó el tiempo! ¡Allá! Tenemos que ir para el lado izquierdo ¡Cólele! ¡Cólele! ¡Apúrenle! ¡No! ¡No! ¡Uy, por un momento! ¿Qué ha pasado? Amigos, acabo de ver Cómo Emi mató a Rama ¿Qué? ¡No! ¡Rancor! Yo vengo llegando Y veo el cuerpo de Rama ahí ¡Impostora! ¿No pueden ver ahí en el chave? ¿Eres la impostora? ¿Por qué está el cadáver ahí? ¡Déjenme hablar! Oye, oye, calmada Oye, Rancor, no ¿Qué le hiciste a Rancor, mi sucia? ¡No le hice nada! Él se dudaba de ti Decía que las caras más bonitas Eran las más prisioneras No, no, no Yo vine a cafetería Porque se me estaba acabando el oxígeno Y busqué algo para respirar No le hagas caso, Capri ¡No le hagas caso! ¡Es Emi! ¡Es Emi, hermano! ¡Es Emi! Yo voy a cumplir la palabra de Rancor Él dijo que las caras bonitas En la ronda pasada Tú misma dijiste que eras tú ¡No! ¡Eso es cierto! ¡Era verdad! ¡No! ¡Dije que eras sospechosa! ¡Nos hizo pasar por tontos! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ya vota, Emi! ¡Ya vota! ¡Vótate por ti! Lo siento, Emi, lo siento No puedo confiar en ti Muy mal, ¿eh? Amigos, amigos Si no soy yo, es Lani ¿Cómo? Con mucho gusto Yo lo acepto Yo lo acepto, pero lo acepto ¡Adiós, Emi! ¿No fui yo? ¡No! ¡No era Emi! ¡No era! ¡No! ¡Alejado, muerco! ¡Alejado, muerco! ¡No es Tony! ¡Hola! ¡No manches! ¡No manches! ¡Hola, chiste, super botón! ¿Dónde quieres que hagamos la misión? Te acompaña, te acompaña ¿Qué misión vamos a hacer? ¿Cómo que me da a acompañar a votar? No, hermano, no, no Aparte tengo una misión en cafetería ¡Alejate, impostor sucio! No, te acompaño, te acompaño, te acompaño Lo hacemos juntos, hermano Tú tranquilo Yo agarro la taza y tú le echas el café Yo, 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 yo la verdad Yo confío en ti, carnal ¡Alecico, no puedas tocar ese botón! Escucha, 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 escucha Si yo fuera el malo ¿No crees que ya te hubiera matado? Eh, no sé Capaz tenga el cooldown del cuchillo, hermano ¡Alejate de mí! ¡No tengo cooldown! Mira, hagamos misiones Eh, ¿dónde es tu misión? Vale, aquí tengo una misión Aquí tengo una A ver Uy, ok, ok Tengo esta misión de votar la basura ¡Listo! ¡Votadísima! Ahí está Ok, ahí está ¡Uy, su máquina, qué pedo! Capley, creo que te equivoquaste de asesino ¡No, no! ¡Corre, dale el botón! ¡El botón! ¡Dale! ¡Uy, uy, uy! ¡Llegamos! 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 ¡S DIWAM 따라! ¡Llegamos! ¡Pero que son tontos! ¡Era obvio que era el Alex! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos, S andi! ¡Hermano! ¡Llegamos ya! ¡Lleg�te voy a rajar yo! ¡Oh, qué asco! Oye, que inicia segunda ronda ¡Shhh! ¡Silencio! ¡Miren, allá bajita! ¡Ale like, soy el impostor! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, directo! ¡Ale que seré mis perros! ¡Hola! Hola, barcos ¡Hola, carmen! Me desembarcando de nuevo en un trabajo mal pagado Ahora desaparecemos todos Adiós, yo quiero cerrar a ustedes No confío en ninguno Capri, Capri, migas, llegamos con el andabio Oh, qué bonito Fiamma, mira, hay nieve Hay nieve, podemos hacer muñequitos de nieve Y todo esto ¿Qué tiene de bonito, qué tiene de bonito? Amigo, estamos en un trabajo por el sueldo mínimo Y sin prestaciones laborales, y nos están matando a todos Pero a ver, por lo menos tenemos un trabajo Ale, si tenemos un trabajo A ver, yo voy a poner a hacer mis misiones Me voy a separar un poquito Ajá, sí, mis misiones, me tengo que tronar a uno de ellos A ver, ¿a quién me puedo tronar? Tengo que buscar a alguien que esté bien solito Para tronármelo, o jugar con él Oh, mira, aquí tengo los sabotajes A ver, ¿qué puedo sabotear? La luz, la luz, la típica ¡Listo! Acabo de hacer tareas ¡Les quité la luz! ¿Qué pasó con la luz? No veo nada Por aquí, por aquí, vi a un sueldo ¡Eh, Capri! No, no, ven conmigo Tranquilo, hermano, yo te voy a cuidar Tú siempre mueres de primero, carnal Ven, 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 ven Sígueme, sígueme, sígueme Ajá, me vas a proteger, grande ¡Te voy a proteger! ¡No te voy a proteger, Galacito! Hay que seguir la traición, hermano Siempre tienes que morir de primero, carnal A ver, ¿qué otra víctima? ¡Eh, eh! ¡Un cuerpo! ¡Un cuerpo! ¡Chicos! ¡Miren, miren! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Reporto! 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 ¡Estaba calentito todavía! ¿Qué ha pasado? Ok, ok, ok Chicos, acabamos de encontrar un cuerpo, eh Ram, Alex y yo ¡Y estaba tibio todavía! Amigo, creo que era Galacito ¡Otra vez Galacito! Galacito siempre muere de primero ¿Pero por qué? Se la traen con él, eh Malísimo ¿Cómo? Oye, sí, sí, bueno El anterior Alexi lo votó, eh Yo creo que sí, sí Es que es mala suerte Me lo topé conmigo en el pasillo Y le corragé el cuello Una vez asesino siempre Oye, tú acusas mucho a todos, ¿no? Yo digo que es la EMI Aquí me huele a impostora, eh Así son todas ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, recopilemos Alexi está con Rancor y con Dani Yo estaba preparando la Estaba arreglando unos cables aquí Por cerca de esto Y yo estaba haciendo una tarea Yo también estaba haciendo una tarea Yo estaba haciendo una tarea de agua Yo estaba haciendo una tarea Tú eras la impostora Yo encontré el cuerpo Yo no trabajé Encontré el cuerpo ya Ah, ¿entonces eres tú el flojo? Ah, bro Sí, soy yo Ah, bueno, mira Ya acabo de decir que es él A ver, chicos Yo les digo que Esquipiemos todavía A nadie le importa Galaxito Y ahí ya Tenemos que buscar bien el impostor Mira, sospechando que quieras Que quieras saltar la muerte De nuestro compañero Galaxito Que no soy yo Que no soy yo A ver, a ver, a ver Pero tiene un punto Es Galaxito Sí, es verdad Pues sí Es Galaxito Sigámosle, sigámosle No pasa nada Pero no Yo voy a botar esa sucia A la Letsy Es que se ve sospechosa Siempre lo quiere primero ¿Qué? Loco, encontré el cuerpo en el piso No fui yo Eso ya lo veremos, a Letsy Vale, voy a seguir haciendo mis tareitas ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Quieto! ¡Capli! ¡Capli! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira esto! ¡Mira esto, mira esto! ¡Hay que ver si el DVD toca la esquina! ¡No, va a ver si el DVD! ¡Oye! ¡Mira aquí! ¡Aquí podemos ver de dónde están las personas! ¡Qué verdad! ¡Mira aquí! Aquí estamos nosotros Aquí están dos personas más Están separadísimos ¡Qué verdad! ¡Están muy separados! ¡Están matando entre ellos! Quizás estén haciendo cómplices No, yo voy a seguir haciendo mi tarea Renko, no quieres acompañarme, carnal ¡Ven, ven! Yo quiero acompañarte ¿Pero por qué me cierra la puerta, desgraciado? Perdóname, bro Vuelve a abrir, carnal Vuelve a abrir ¿Por qué quieres que esté contigo solo? No entiendo No, no, no Solamente quiero compañía Y como tú me ayudaste en la anterior Pues nada, o sea Qué mejor compañía que la anterior Es verdad, es verdad Vamos, te sigo, te sigo Tengo una linda tareita Y es investigar a estos cuerpos Mira, está bien extraño Hasta este aldeano, ¿verdad? Está muy, muy extraño ¡Qué pedo, es verdad! ¡Qué pedo, es rancor! ¡Me lo he quebrado! Y aquí mínimo no va a bajar Nadie Ok Ok, 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 ok Chicos, no me lo puedo creer Acabo de hacer así de gracia Rebanarlo ¡Lo mató el campeón! ¡Esperen, esperen! Te lo juro, pero lo siento bien, hermano Si no soy yo ¡Carnal, carnal! He visto He visto a Dani ¡Mató a Ram! He visto a Dani Matando a Rancor Amigo, no puede ser Emi, ¿en quién confiamos? En Gapley o en Dani Ninguno de los dos estaba con el cuerpo Emi, si estuviera contigo Tú hubieras quebrado Pero no, no te quebré, ¿verdad? No, no, no me hubieras Esperen No me hubieras quebrado Porque estábamos los tres Exacto Y también un furro No gane a tres furros, hermano Somos tres contra ticas ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Los furitos! ¡Los furitos por Maradona! Amigos, amigos Escuchen Escuchen, escuchen, escuchen Yo sé quién es, Alexi ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es Dani! ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué lo haces yo? ¡Que lo dije! ¡Era Dani! ¡Es Dani! ¿Por qué dijo que un furro no culpa a otro furro Y él me culpó en la anterior? Hermano, te embalaste Me están difamando Hermano, me están difamando Yo le voy votando a su Dani de una vez, hermano Eso, eso es Escúchame, y si no soy yo, es Capley, hermano No sé a quién votar Voy a skippear en esta ocasión Pero ustedes te siguen por mí ¡No, Alexi! El malo lo tienes ahí Es el que es Capley Hermano, pero si está traicionando a la raza Podría ser cualquiera Es que mi duda es que Dani En el primer asesinato estaba al lado del cadaver Se fue Dani ¡Se fue Dani! ¡Cuándo era Dani! ¡Qué pedo! ¡No era! ¡Corre! ¡Me he caído! ¡Es Capley! ¡Corre! ¡No le creas, no le creas! Nada que eras tú, Alexi Era yo ¡Ven por acá! ¿Y ahora por qué me practicas a mí? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! ¡Préciera el botón! ¡Ahí está! ¡Victoria! ¡Maldito Capley! ¡Me has traicionado! ¡Me has traicionado! ¡Perdóname, Ranko! Tenía que hacerlo, carnal Porque tenía que ganar esta ronda Uy, inicia la tercera ronda ¿Quién será el impostor? Yo ya no confío en ti, Capley ¡No me voy a hacer ver a ti! ¡A ti se me hace que es él, eh! ¡Adiós, hermano! ¡Ya no soy yo! ¡Lo juro! Mira, levanto las manos ¡Lo juro! ¿No puedes levantar las manos? ¡Vete aquí, rata! ¡Oh, en verdad no puedes levantar! ¡Es mentiroso, es él! Ok, yo creo que todos estos chicos Ya no confían en mí Así que me va a tocar hacer las tareas Yo solito Aunque yo no soy impostor A ver, tengo que ir a... A reparar el... Exterior ¿Qué queda? Bueno, queda afuera ¡Ay! ¿Por qué me dejan a mí solito? Tengo miedo La Dani Hola, hermano Oye, 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 hermano Tengo una pequeña sospecha, eh Se me está acercando desde hace rato Alexi estaba como que Hace así Luego como que se va por atrás Ahorita pasó por allá, eh Por ese lado, de acá ¿Tú qué eres de su raza? Está medio ahorradito ¿Tú crees que sea él? ¿Quién sabe? Hay una manera Podemos hacer una trampa, mira Si no, acércatele Y yo lo voy de lejitos A ver si tú llegas a hacer algo Va, 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 va Hay que buscar Alexi Hola, muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, cariño? Oye, Kapli ¿Ya hiciste todas las tareas? No, recién estoy buscando el oxígeno Necesito prepararlo Pues sígueme, sígueme, sígueme Que tengo una tareita por aquí Vente conmigo Vente conmigo al lugar oscuro Ok, sí, sí, sí Te sigo, te sigo No te voy a hacer nada, eh Por si acaso Ven, ven, ven Vente conmigo Ahí estás No me debes hacer nada, ¿verdad? Estoy destruyendo meteoritos Que no, Kapli Que no Ok, voy a hacer mi tarea Aunque no confío en ti Ok, tengo que descargar archivos ¿Por qué no? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Emi? ¿Quién tocó? ¿No has matado a nadie? Yo lo toqué Tengo dos cosas para decir Primero No quiero morir Segundo ¿Por qué Galaxito sigue vivo? ¡Ey! ¡Esta es la impuesta! El asesino tiene que ser su amigo ¿Cómo? Es verdad No soy yo No es cierto ¿Quién es amigo de Galaxito? Nadie Yo no ¿Ya? ¿Tampoco? ¿Mi mamá? Pero tu mamá no está aquí presente Hermano A no ser que sea Galaxito, eh El impostor No, 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 no Eso es cierto, eh Hermano, mira Es lógica Ey, tiene lógica ¿Y cuál forma? No, pero espera, Capley Estoy muy cerquita de mí Hermano, alejate Hermano, me estás tocando bien Alejate tú, sucia Eso está rarito, hermano Ay, yo no quiero chambear La verdad Mucha flojera Esquipeamos esta, eh Esquipeemos y sigamos, pues, haciendo nuestras tareas Y ya está Ya luego descubriremos quién es el impostor Pero cuidado con este chamo, eh Este sí que vivo Así que yo tengo mucho cuidado con este Es verdad, sigue vivo O sea, que sospechoso No, cuidado con este chamo Yo voy a votar a Alexis Porque me cae mal ¿Qué? No, no, no me digas que me votan Ah, no me voy a votar Estás dormido, ¿verdad? Estás bien dormido Es que no estoy trabajando, la verdad Me pasé la noche jugando videojuegos ¿Qué pasa, hermano? Dani, ven, ven, sígueme, sígueme Ven, ven, ven A ver, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo lo viste, bro? ¿Cómo lo viste, bro? Oye, lo vi muy bien, pero alguien nos está vigilando allá de ese lado ¿Ya viste Ram? Ram también nos está haciendo de forma extraña, eh ¿Y este? ¡Rencor! ¡Chismoso! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¿Por qué no están chismoseando, eh? ¿Por qué no andan chismoseando? Porque andan de chismosita, eh Ay, uno ya no puede espiar en paz, ¿o qué? No, no No, eso es de mala educación, eh Exactamente Aparte, no somos impostores, carnal Tú confía en nosotros Yo no soy impostor También no soy impostor Y pues yo Es que los veo un poco raros a ustedes, muy juntitos A ver, ¿verdad? Agarro de las manos Hombre, pues sí, estamos compinchados ¿Nah, estamos de compas? ¿No que has hecho eso con tus compas, o qué? No, la verdad que no Agarrarse de las manos y todo Bueno, amigo Está muy raro Vente, agarrémoslo Bueno, para todo hay una primera vez, ¿verdad? Sí, sí, sí Aunque hay que tenerles mucho cuidado con ganacitos Pues sí, ese güey sigue vivo O sea, no, no Bueno, hola, chicos, ¿cómo van? Oye, su máquina ¿Qué tal? ¿Qué se traen ustedes por acá, eh? No los veo trabajando Bro, bro, bro Es que te hemos salvado, Galacito Te estaba siguiendo Era el impostor, ¿verdad? ¿Por qué salvado, bastardo? A ver, a ver, a ver Quiero, a ver, a ver Quiero hacer una cosa Si el impostor está entre nosotros ¡Que se vaya a la luz! ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡No, no! ¡Corre! 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 ¡No, hermano! ¡Corre! ¡Vamos! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Correle, correle, correle! No puede ser Me está siguiendo No me está siguiendo nadie Yo sabía que era Galacito Debe ser ¿Yo qué hice? ¡Galacito, no me sigas! ¡Vente para allá, puerta! ¡Ahí está! ¡Amigo, alejes, alejes, alejes! ¡Me he matado a Capit! ¡Tendiendo! ¡Repárala, repárala! ¡Soy! ¡Soy testigo! ¡Si te haces algo! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Ahí está! ¡Repáren la luz, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Ya se reparaó! Ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estoy aquí, estoy aquí Yo soy testigo ¡Aquí nadie va a matar a nadie! ¡Estamos todos! ¡Carly está! ¡Rancor está! ¡Alexi no está! ¡No, Alexi! ¡Se lo cargaron! ¡¿Dónde está Alexi? ¡No, manches! ¡El otro lado era mi pana! ¡A ver, voy a checar las cámaras! ¡Móquenle el cuerpo! ¡Voy a checar las camaritas! ¡Pardón, parón! ¡Chécale, chécale! A ver, por aquí no hay nada, carnal ¡No, no, no! ¡Uy! Amigo, ¿por qué? ¡Amigos! ¿Por qué se acercó al cuerpo, Emi? ¡Se lo quebraron! ¡Se quebraron a la leche! Emi, ¿cómo sabes que estaba ahí Alexi? No sabía dónde estaba Lo fui a buscar Ok Nada más se ve allí Acerquitos del cuerpo Eso está raro, hermano Está muy raro, está muy raro A ver, chicos Esperen, esperen un momento Los que estamos reunidos Éramos todos los pibes, ¿verdad? Ajá, todos los pibes ¿Eso es cierto? No estaba la piba No, yo no estaba Hermano, no es lo que dicen No, no, no Pero es que tú lo dijiste Estaban los pibes A veces estaba con ustedes Y ustedes lo mataron Pero también puede que estuvieras En la sombra escuchando Exacto ¿Cuál sombra? No, yo estaba en casa Y además se apagaron las luces ¿Eso es cierto? O sea que no pudimos ver Si Emi lo mató Si subimos nosotros menos Emi Uy, y tú no estás conmigo No sé, no sé Emi, Emi Lo confieso, lo confieso Lo confieso Estaba viéndolos por cámaras ¿Qué? ¿Qué? Hermano ¿Cómo? Además ya sabes lo que dicen Nunca confieses las mujeres Ya ves, estás confiándonos Si es ella, si es ella Es ella, es ella Vote, voten No, no soy yo No soy yo Se fue, se fue ¿Ganamos? Oh, no Si era No era El fuego sí Alejese Alejese Está diciendo que No todas son iguales No puede ser Mi todo engañado No manches Saludos de los pibes No, Emi Perdónanos A ver, yo voy a irme Hacerme el vago Irme Cámaras Aléjate Se fue la luz Se fue la luz No, no, no Cuidado Aquí, escondidito Escondidito Espero no le pase nada a nadie A ver, aquí veo a Rancor en la cámara Y nadie se enciende las luces ¿Por qué nadie se enciende las luces? Ay, me va a tocar a mí A ver Hermanos, ¿por qué no prenden las luces? Ahí está ¡Ah! ¡Caplay! ¡Y ese cuerpo que salió! ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Quién es este? ¡Es Galachito! ¡Es Galachito! No, me lo puedo creer Amigo, Dario, Dario Tú y te vimos que yo, ¿no? Acabamos de ver Sí, lo ve y aún no lo vi, Rancor Dice ¡Aquí está en el cuerpo! Yo no soy ¡Loscurito, loscurito! Yo no soy Yo estaba en cámara No sé, yo y Dario Fuimos a reparar la luz Y cuando lo reparamos Te vimos al lado del cuerpo Y no lo recortaste Confía en mí Confía en mí Yo no soy Yo no soy Lo juro Tú fuiste el que pidiste La reunión de pibes Hermano Hermano, pero Qué rarito, hermano Sí, pero era para ver Si de pronto Emi era la impostora Por eso los reuní a los pibes No sé Tú El anterior me engañaste también Yo ya no te creo Yo ya no confío en ti, Kaplay ¿Eh? Rancor, por favor Estaba cerca del cadáver, hermano Eso no Hermano Yo estaba mirando cámara en oscuro Bueno, ya Estaba sintiendo el calorcito del cuerpo Ya está Lo siento, Kaplay Lo siento, Kaplay Pero si pierden Pero si pierden Rancor No volvemos a ser amigos nunca más, carnal No volvemos Mis ojos no mienten No mienten Yo sé lo que vi ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno Me voy a botar por yo mismo A ver No, me quemo ¡Me quemo! ¿Qué? ¿Qué? Son unos tontos ¿Qué era Tani? ¿En serio? ¿Cómo va a ganar Tani? ¡Otro burro ganó! Nunca confías en un burro ¡Se lo dije, Rancor! ¡Se lo confió en ti en mi propia sombra! ¡Se lo dije que confiaran! ¡Buzón, desgraciado! Última ronda ¿Quién es el impostor? Que hable ahora a Kelly para siempre Ya que estamos todos reunidos ¡Es el de rojo, hermano! ¡Es el de rojo, el de rojo! ¡Soy yo! ¡Yo no soy el impostor! ¡No, no, 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 no Así no funciona esto, carnal ¡Yo! ¡Vamos a hacer las tareas Y así ya Le ganamos al impostor rapidito Ok Vamos a trabajar Vamos a chambear Ay, toca chambear No, yo no quiero chambear Lo siento, lo siento El impostor a reparar camarita O sea, no, camarita no Tengo que reparar A que se reparen la camarita ¡¿Cómo?! Vale, aquí yo tengo esta tarea Ok, vale Esta es facilita Solamente es unir con redstone Aquí, aquí Esto, esto ¡Listo! ¡Uy, su máquina! ¿Qué pedo? ¿Qué hacen los dos acá? ¡Hola! ¡Uy, hermano! No, no, que estábamos viendo nada más Sí, no Estábamos viendo que no te pasara nada Sí, sí, claro, claro, claro Alejaos, alejaos de mí Alejaos de mí Ok, tengo que ir a eléctrico, eléctrico Rápido, rápido, rápido Eléctrico, eléctrico Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Bro, ¿puedes pararte de seguirme? Sucio Tú, tú, tú Tú y yo ya no somos amigos ¡Ya nos dejamos! Esto Y aquí Listo Reparada Ahora tengo otra por acá Hacemos esto rapidísimo Coloco este bloque de hierro Y listo Ya completámoslo ¡Wow! Hermano, ¿y esto qué? Hay un cuerpo aquí Reportado, chicos ¡Un cuerpo! ¡Uy, uy, un asesino! ¿A quién? ¿A quién le partieron la madre? ¡Antoni! ¡Al Dani, hermano! ¡No! Era tan burro Y tan joven Esperen un momento Galaxito ¡Sigue vivo! ¡Es Galaxito! ¡Es Galaxito! No, 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 no La pasada yo no era Y me botaron Bueno, eso es verdad Alec, si huele la sangre Pero es que Hermano, sigues vivo Y cuando estás vivo Es peligro Exacto ¡Me morra! ¡Levantate! ¡Me golpea! ¡Me golpea! ¡Me golpea! ¡Me golpea! ¡Me golpea! ¡Ah! Vale, ok Es que ya me aburrí de esto De estar buscando impostor Y esas cosas Ya me aburrí Ya, ya lo sé Pero es la chamba que tenemos Tenemos que preparar toda esta nave Para irnos A ver, Reator Tengo una misión por aquí Pero antes de hacer la misión en Reator Quiero checar las cámaras A ver Camarita por aquí ¿Quién hay? ¿Qué están haciendo estos sucios? ¿Qué pedo? Me están perreando la... Están perreando la cámara A ver A ver, esa cámara no Por aquí no hay nada En esta otra tampoco Reco, ¿qué pedo contigo? What the fuck ¿Por qué estás aquí en cámara? Quiero usar la cámara también A ver, chequemos las camaritas Aquí no hay nada Aquí ¡Carnal! ¡Hay! ¡Hay un muerto! ¡Mira Rancor en el primer! ¡En la primera cámara! ¡Hay un muerto! ¡Vete, vete, vete! ¡Mierda! ¡Hay un muerto! ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué gritan tanto? ¡Alércate impostor! ¡Mataste! ¿Qué? ¡Mamá que impostor! ¡Hay un cuerpo! ¿Qué? ¿Cómo que un cuerpo? ¿Dónde hay un cuerpo? ¡Chicos! ¡No vi nada! Hermano, ¿dónde? ¿Dónde no veamos a Emi eres tú? ¿Dónde no veamos a Emi eres tú? ¡No sabía que tú eras así, Emi! ¡Esta con Emi hace un segundo, amigos! Hermano ¿Qué? Hermano Hermano ¡Acabas de ver cómo salió la trampilla! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Amigo, amigo! Estaba revisando las cámaras Ese era un impostor Pero si nosotros veníamos de cámaras Hermano Salió en la cantarilla, carnal ¡Es ese! ¡Es ese! ¡Que no se haga! ¡Que no se haga! ¡Es él! ¡Vamos, Gaple! Salió en la cantarilla como una rata ¡Tenemos que impulsarlo! ¡Es verdad! ¡Como la rata que es! ¡Adiós, Galachito! Últimas palabras ¡Galachito! ¿Dónde salga vivo de esta, desgraciado? ¡Ahí está! ¡Vete, Galachito! ¡Vete, desgraciado! ¡Ganamos! ¡Let's go! ¡Zuu! ¡Mira, Churvano! ¡Victoria! El peor asesino de todos El peor impostor de todos De verdad, es el peor impostor El que sabe puede vengar del Dani Es que, la verdad Si no lo matan Es un mal asesino Les voy a tener que dar Unas clasesitas de cómo cortar cuellos El peor impostor El peor impostor No cates deушки De verdad... ... ... ... Lo do Lo do Lo do Lo do Lo do Lo